bueno queridos suscriptores y visitantes del canal en esta esta oportunidad venimos con un vídeo más para ustedes nosotros por si no saben dónde somos somos de aldea del quebracho santa catarina mita jutiapa del país de guatemala así que somos puros chapines y venimos con un vídeo de qué trata mucho como hay un sucriptor o suscriptores no me acuerdo pusieron un reto para las patojas que se hicieran un licuado de chile jalapeño con chile dulce ajá y a nosotros nos toca beberlos un huevo si dijeron ellas nosotros les dijimos sobre el reto que pusieron ahí dijeron ellas que si lo aceptaban y bueno se van a enchilar verdad pero ellas así lo decidieron y a los hombres dijeron que se bebieran un huevo cada uno de pata pero de pata cuesta conseguirlos y le comentamos ahí si nos aceptaban el reto con huevo de gallina y dijeron que sí y pues también nosotros nos vamos a echar un huevito sí porque es chiquilla un poco pero pero bien lo vamos a pasar digo yo ahorita vamos a ir ahí adentro que estamos donde donde davy y vamos a hacer el licuado de el licuado del vamos a ver tu qué eso vienen las patojas porque dicen que tienen miedo que le vayamos le vayamos a echar demasiado chile pero están con ganas papá no ella viene comiéndose su tortix ah no a su taquerito se viene echando no si ya si hay eso tiene chile ya anda ahí lista practicando entonces ya están ahí alistando los las jóvenes están ganosas con ganas de de echarle al chile como dice ellos bienvenidos a washington aquí en washington mira esas muchachas oficiosas solo ahorita solo ahorita y el resto del día es que andamos aquí y vamos a ver el jardín y la que aquí era lo que tenía sembrado de él y lo enfocamos al otro día que andaban echándose el café pero se ve que como riega esto está bien seco y dónde estaba el por ahí estaba no aquí estaba aquí sí ah este se secó bueno al menos tienes ahí tu plantita vamos a ver el chile que le van a echar pica híjuela tanto de semillas lo van a echar no 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 vamos a quitar la semilla jajaja bien no pica todo sin probar sin probar eso y casi que la semilla se va a robar ya me imagino cómo va a estar esto si va no no quiero estar en su lugar mucha vamos a echar un guanamiel porque pique we no hombre no le eché ese ah porque pique pues ¿cuál es ese? es de la peña ya te rajas? no 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 dice y vos maria? no no sos bárbaro para esto no un poco de todo un poco decimos jajaja ya chile de 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 esta mojado hay que limpiarnos y jajajaja jajajajajaja tan casaquero eso ahí va jajaja jajaja eso es lo que quería jajaja jajaja casi que jugar quería jajajaja esta chico no esta chico no esta chico ahi esta este no mas velocidad asi es bueno estrenso ya o no? ya yo no se que tenes maria? nada estas pensando en este tres colores blanco verdecito y mas verde lo paso es que trajeron maria les tapa no me llaguelan a ver que tal se siente a ver que tal sienten el olor nada a ver si le gusta pero quiero ver sus gestos ay no tamb․ que feo huele que gran picharam ahla bajo va el chile buchita que nunca Usa sin ti y vamos llegando aquí donde estuvimos jugando las adivinanzas del otro día acabamos llegando y aquí están los patojos ya y las patojas listas ahí están los huevitos ahí están los huevitos puras gallinitas, criollas miren ahí tienen ya listo el licuado, pongan los vasos aquí pongan los vasos ahí y le echan ahí ustedes saben, si revuélvanlo porque si no va a quedar todo en el fondo y no tocaron una sola persona, no hombre, ellas van a hacer el intento a ver hasta dónde lleguen como que no lo llenaron en todo ese va, si quiere más, eso, ahí, ahí, pensé que ellas se le iban a ver todo eso ahí va, ahí está, si, no sabes, no ahí está bueno, ahí está bueno, igual mucha no hombre, faltó la pesa para comer todavía no sabrás para alguien más si, ya ver, lo querés no, Nick, ¿qué hará? Nick, 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 ¿están seguras de esto? Están seguras Están seguras de esto Sí, pero miren pues Si no se lo pueden tomar todo Que se haga un poquito Sí, 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 a cumplir el reto Ya vieron, anda a acompañarlos ahí Para darles ánimos No hombre, las tres, no importa Quien termine primero La cosa que lo están haciendo No pidieron ganador, no que solo que lo hicieran Ya lo probó Rico, muchachos Respira fuerte Profundo, así No hombre, agarren Eso está serio Dos chiles tiene Dos chiles tiene No, los dos se fueron Es que se quedó falchuco Mira de chaval, ahí se hubiera movitado La ganaron a María, muchachos Ay, mira Dale Carla Vamos María, uno solo Miren esa María, qué puntería Hola, qué barba Muchachos, nos salgan muy bien No hombre, lo que pasa es que siente que se les viene Pica así Baby lo está probando No hombre, si lo probas, probarlo aquí en frente La cámara Pero quieres probarlo, es cosa tuya Quieres que lo pruebo Ay, no, la Carla Vamos a ver cómo van Ay, a poquito Será Ah, la Carla le falta bastante Vamos a ver Dale Si, es que muy fuerte Si, es que muy fuerte Hay que dormirlo por sol Mucho Ya no me lo vi Vamos para acá Pues yo Bebé te lo puedes Carla, para acá Yo no Yo me rindí Se te rindí Se rindí A ver ¿Qué pasó? Se le vino Se le vino No, no, no No Solo me estaba riendo Ah Vamos a probarlo vos No, ya está en mi lobo Espera, espera No, dejemos No, dejemos No, dejemos No, dejemos No, no, dejemos Callate Me hace mal por usted Ya saben por qué No Lo terminó No, lo votó Lo votó No, men Yo no Ya no Te das por vencida Sí Ah, vaya No le he probado nada Bien Vamos a ver Vamos a ver un traguito Un traguito Que sea Dale un poquito Vamos a ver A ver qué tal Dale, hombre Está bien fuerte Está bien fuerte Y es que Solo se le echaron Los dos chingos Bien Hice el intento Mucha A nosotros 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 Sí, a nosotros Sí, los huevos Sí ¿Cómo se lo va a ver usted? Con la boca En el vaso En el vaso Vaso ya no hay Así nomás, chicos Así nomás Me lo voy a tomar Prepárense, pues Uno por uno, va Para que se mire bien Uno por uno Omar, mira Mira cómo se mira Ay, no Mira, está Mira, mira Eso me va a tomar Sí No, por eso no lo quería Si va a caer Mira Omar, que se te quiebre Otro Dos Extra No, por eso no lo quería Quiero empezar Quiero empezar, quiero empezar Quiero empezar, quiero empezar Quiero empezar, quiero empezar No, 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 no Ay, ay No, 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 no Quiero empezar Dale Nixto No, pa, vamos Era vos sacarme el huevo Creciste Ah, ya lo estoy echando La cara Ahí están Quiero ser Reviéndole yo Porque ahí no ¿Por qué eso sí? Mira la cara Y ahora grabar en la cara ¿Te traes? No, porque el Nixto lo hacía La otra vez Sí No importa No, es que tenía que cobrarle mi medio Mejor No, no No, no No, no El mío está más grande Que ustedes El mío no Más grande Más grande Dale pues, ¿quién empieza? Ahí es Davey, pues Davey, Davey De ahí van a empezar O le damos todo Te corrijo No, Davey, Davey Dale, primero Davey No, yo le voy a dar No Dale, dale, dale Sin miedo Dale, dale 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 Aaaaaah 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 Dale Se mueve Le va a dar a ponerlo yo Aaaaaah Que miren, el truco está en que Dejen subir de un solo O que Si, de un solo Después se lo tragan Masténgalo en la boca Así como una bocarada de agua Si Es tal Que me va a dar Algo luego, chico Si, porque está corriendo Aaaaaah Aaaaaah ¡Aaaaaah! Aaaaaah 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 Dale muchacha Aaaaaah ¡Jalo, jalo! ¡Déle! ¡Jalo, jalo! ¡Se le vino, se le vino! ¡Déle! ¡Ahí voy yo! ¡Un tanto! ¡Oye, oye! ¡Hasta que me vaya a aburrir! ¡Eso! ¡Solo Dani! 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 ¡Empates con la Carla! ¡Mira! ¡Sí! ¡A ellas dos ponganles un reto! ¡A ellas dos les toca! ¡Solo Dani! ¡Ya tragué! ¡Me tragué la... Así es que ya se cumplieron los retos de... de beber licuado de chile... de chile jalapeño con chile huaque... y también el huevo que nos tocó a cada uno de los varones... y así es que llegamos al final de este video... de ahí nos vamos a ver cómo se siente por haber desperdiciado el huevo... ¡Un solo que no hay ni comida y desperdiciarlo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya...! No me lo puede tragar... ¡Qué feo! ¡Ah! ¿Y vos qué? ¿Qué opinas? ¡Feliz! ¡Que llamo! ¡Ay! ¡Eso! ¿Y vos? ¡Feliz de la vida! ¡Eh! ¡Marí! ¡Calidad! ¡Calidad! ¡Súper! ¡Súper! ¡Eh! ¡Y vos! ¡Ah! ¡Alto! ¡Muchas tienen saludos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saludos para Consuelo Ortiz! ¡Saludos para Consuelo Ortiz! ¡Saludos para Corazón Herido! ¡De! ¡De amor! Saludos para ellos ¿Quién más, muchachos? Yo tengo Un saludo para el canche Que lo quiera con mi primo Eso, saludos para el canche Saludos para el seco Saludos para el seco Es una seña que no engordó ¿Solamente, muchachos? Sí Así es que Saludos para Karen Martínez Entonces, júntense un poquito más Que no nos logran salir todos Y se despide de ustedes ¡Tonfoco, chapi!